Museo Thyssen-Bornemitsa. Carl Dimar. El rastro perdido. A medio camino entre la pintura de género y la de historia, esta obra se inscribe dentro de la corriente que narra el oeste norteamericano, que tuvo también gran difusión entre la civilizada sociedad del este, que lo veía como la muestra de una América todavía salvaje. Las imágenes de los indios variaron según las épocas y el conocimiento que se tenía de su cultura. Dimar, de origen alemán, llegó a Estados Unidos a los 15 años y ya desde el principio se dedicó a la pintura, aunque al principio se dedicaba a decorar caravanas y carteles de comercio. En 1852 volvió a Alemania, donde se formó con dos pintores de Düsseldorf, Joseph Fay y Emanuel Leutze. Fue a la vuelta a América en 1856 cuando comenzó a pintar escenas de indios. A este año pertenece nuestra pintura. Al parecer es de un momento en el que aún no eran muy profundos sus conocimientos sobre los indios. Más adelante viajaría por el Missouri para documentarse y su obra se ha llegado a considerar la más importante de los pintores del oeste. Sin embargo, en nuestro cuadro el artista refleja una visión de los indios más bien procedente de las negras leyendas que se tejían en torno suyo. La imagen es teatral, de gesticulación exagerada. De hecho, se ha comprobado que la indumentaria de los personajes no pertenece a ninguna de las tribus del momento. Es sencillamente producto de la imaginación del artista. La acción está reproducida en parte de fuentes literarias y no tanto de la observación directa, que sí aplicaría en sus obras posteriores y refleja la idea de amenaza que en el siglo XIX significaron los primeros pobladores americanos. La composición de la escena sitúa a los personajes en un atardecer, merced al cual éstos se representan en un fuerte contraluz que resalta los gestos y las actitudes. Un primer plano más oscuro deja detrás un cielo claro y un horizonte iluminado con tonalidades rojizas, una llanura típica del oeste a cuya izquierda se eleva uno de los clásicos cañones de paredes verticales y desnudas a las que la luz del atardecer tiñe de rojo.